En estas vacaciones, sana tus precauciones y pasa una feliz Navidad y Año Nuevo. Cierra bien tu auto, aunque lo estaciones solo unos segundos, nunca pierdas de vista a los niños. Recuerda que los tronadores, cohetones u otro tipo de pirotecnia son peligrosos para tus hijos. Para emergencias, marca el 066, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado.